Música Hace un tiempo recorrí los observatorios astronómicos del país en búsqueda de la foto perfecta del cielo nocturno. En ellos, el cielo se observa con dedicación y esfuerzo. En esta serie, conoceremos las historias detrás de las estrellas. Música Música La astronomía es un gran amor. Y es una búsqueda continua de quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos. Música Para brillar y vivir y todos los procesos biológicos, uno tiene que incorporar una cantidad de energía equivalente a esa que disipa. En caso contrario, no hay vida posible. Y esa energía, en el fondo de la historia, es energía de una estrella. A veces decís, uy, bueno, tal constelación, qué linda tal constelación, pero a veces no es tan fácil de encontrar entre tantas estrellas. Es como la primera novia y el primer beso. Nunca se olvida. Después vienen muchas novias y muchos besos. Pero la astronomía fue lo primero. Música Salió de la galaxia hace 13 millones y medio de años. Eso te estremece. Es posible que este gen astronómico sea compartido por muchos miles de millones sobre la Tierra y que esa relación está dormida en el cerebro de todo el mundo. Y que en algunos se despierta de una manera irracional. Música Música Cuando era alumno del Colegio Nacional, un profesor nos habló de los planetas. Entonces me empezó a interesar y me dijo, andá al observatorio que te van a explicarme. Y ahí empezó la historia. Vine al observatorio y empecé primer año con profesores maravillosos. En el año 1965 yo trabajaba en el Teatro Coliseo Podestá de Caramelero. Junto con un amigo de la infancia. Sale un aviso que dice, se busca observador en alta montaña. Requisito, título secundario. De cabeza nos vinimos. Dieron un curso de capacitación, de astrometría. Allá había un pilarcito donde poníamos el instrumento y nos enseñaba a observar. En 1882 nace el Observatorio Astronómico que junto con el Museo de Ciencias Naturales son los pilares con los cuales se crea la Universidad de La Plata. Por eso también la Universidad de La Plata tiene comparado con otras universidades una tónica más científica. Ha crecido mucho, como todas las cosas. Cuando yo vine acá a estudiar, era el único alumno. Y ahora yo veo ahí cientos de alumnos. Entonces las cosas no son exactamente iguales. Esta facultad, esta universidad, la Universidad Nacional, pública, estatal, gratuita, ha sido y es fundamental en mi vida. Me ha formado. Me ha formado como profesional. Me ha formado como persona. Nunca vamos a poder devolver ni un mínimo porcentaje de lo que nos ha dado la educación en ese sentido. Por eso es tan importante remarcar lo importante que es la educación pública. La astronomía es trabajo, mucho trabajo. Está la parte de tener que llenar un formulario y que el formulario sea el enemigo mismo. Está la parte linda, el tema de la investigación, de la prueba, el error. Uno como investigador está muchas horas sentado en la computadora y a veces un poco perdiendo noción de lo que está haciendo. ¡Auch! De pronto se te olvidan los números y las integrales y las ecuaciones y te encontrás de vuelta maravillado por ese cielo hermoso que es cambiante y es inmenso. El perfil profesional del astrónomo casi inevitablemente tiene un aspecto de docencia, un aspecto de investigación y algo que algunas personas traen de la cuna que es el disfrutar, si se quiere, de tratar de explicar al resto de la gente cuál es el papel de la astronomía. Uno de los objetivos principales es siempre tratar de involucrar a la gente y mostrar lo que se hace acá y también tener intervenciones en barrios como para hacerles llegar lo que es la ciencia a muchas personas que por ahí se les dificulta acceder y con todo el equipo que tenemos en la Secretaría que hay un montón de guías alumnos, hay graduados, a todo el equipo del planetario, a todo el equipo del museo se han hecho cosas muy interesantes. Vivimos en un país en donde hacer ciencia es algo muy estrambótico, muy raro, muy exquisito, muy poco entendible, muy poco entendido, que se maravilla con las cosas que salen de la NASA pero no tiene ni la mansa idea mínima de lo que se hace acá y eso parte es el general de la gente y parte somos nosotros. Y eso es todo un desafío, comunicar y compartir la astronomía con la gente, en particular con los más chicos, siempre intentando sembrar la semillita de una vocación en ciencia que es tan importante para el desarrollo de un país, en particular el nuestro. Y de pronto les contás a las personas que se pueden ver esas explosiones no solamente en nuestra galaxia, sino en otras galaxias, que son uno de los eventos más energéticos que ocurre en el universo y ves como a la gente se les enciende los ojos y quedan maravillados y creo que en parte también hace reencontrar ese amor de lo que uno hace. ¡Gracias! 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 En el año 2003 hubo un evento muy particular, una estrella gigante que se llama Esta Carina, el cual iba a ser observada por todos los lugares del mundo con distintas técnicas. Observar en La Plata es casi un acto heroico porque es difícil encontrar objetos que permitan hacer un estudio. En ese sentido, Birpi tuvo realmente mucha visión al elegir esta carina como posible objeto para observar desde acá de La Plata. Tenía su magia, digamos, porque primero que el telescopio ya no es como voy a Casleo, voy a Chile y el telescopio lo mueve la computadora. O sea, vos prácticamente no tenés mucho manejo del instrumento. Acá lo tenías que mover vos. Tenías que calar, encontrar la estrella, te pasaban las nubes, de repente la veías, de repente no la veías. Birpi había dicho, vamos a observar cinco días esta carina. Y se transformó en 15 años. Las primeras observaciones, durante varios años, se hacían directamente arriba, al lado del telescopio. En invierno hacía mucho frío, acá en La Plata hay mucha humedad, era difícil entrar en calor, pero bueno, había que bancársela. Ahí mi mamá me tejió unos guantes, o mi tía creo que tenía los dedos al descubierto para poder escribir en el teclado. Tiene pocos precedentes en el mundo. Hay pocos lugares en donde se haya sostenido durante tanto tiempo con el mismo kit instrumental, digamos, mismo telescopio, mismos filtros, cámara, una campaña de observación de tan larga data. El 13 de mayo de 1976 me llega un telegrama que me habían echado. Me aplicaron un artículo subversivo y encima de eso aparezco en una lista negra donde no tenía ingreso. Aguanté 10 años como pude, haciendo chándal, trabajando en un kiosco. Y en el año, creo que fue 85, viene el tema de la reincorporación. Una resolución por la cual reincorporan a toda la gente que fue echada en el año 76. Y me van a buscar al kiosco. Me incorporo al equipo de GPS y de ahí hasta que me jubilé con ese tema. Empecé trabajando al lado de mi papá en el taller mecánico hasta que falleció. Y ahora me encuentro trabajando en el laboratorio de óptica. Mi abuelo vino de Alemania al observatorio para hacer ciertos trabajos de refacción y de cambio para el telescopio reflector. Y después mi padre empezó a trabajar en el taller mecánico como aprendiz, llegando después como director del taller mecánico. Prácticamente me crié acá adentro, al lado de mi papá. Así que conozco mucha gente de esta institución que hoy en día inclusive ya no está, o que falleció, o que se jubiló. Uno de los trabajos astronómicos más relevantes de los últimos años fue hecho por colegas de esta facultad, pero con datos obtenidos por un astrónomo aficionado. O sea, eso marca, pone de relieve lo importante que es el trabajo de los aficionados en la astronomía. Nos ofrecieron donarnos un telescopio. Fui a Bariloche y me encontré con realmente un telescopio increíble. Y después al hablar con la viuda de Rafael Montemayor, contó la dedicación que puso su esposo a la fabricación del instrumento durante 17 años. Y lamentablemente a Rafael le agarró una enfermedad en los últimos años que no le permitió culminar el proyecto. Y bueno, la idea es que dentro de poquito, en un mes más o menos, esperamos tener la primera luz, o sea, la primera imagen del cielo obtenida por el telescopio. Y si es posible, buscarle un buen cielo en algún lugar de la Argentina. El grupo más grande de aficionados, o con más historia en el país, la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, tiene un vínculo muy estrecho con esta institución. A tal punto que el telescopio más importante que tiene la asociación, allá en Parque Centenario, en Buenos Aires, es un telescopio de los originales de esta facultad. Como asociación de aficionados, tengo entendido que es la más grande. De hecho, nos quejamos de la polución lumínica, pero si estuviésemos en el predio del campo, tendríamos un buen cielo y no tendríamos socios. Entonces, ese es el tema. Hay que estar acá. Es algo así como mi segunda casa, porque ya que yo no pude seguir la carrera de astronomía, aquí encontré un lugar donde poder hacer lo que me gusta. Venir a la asociación es darme fuerza como para poder, al día siguiente, poder encargar otra vez todos los problemas. Para mí es una pila fundamental en mi vida. Vengo acá, esté nublado, llueva, nos juntamos con la gente. En este momento, bueno, está mi familia y la asociación como lo más importante que tengo. Esto es una maravilla. Es una cosa única. Única te digo que en el lobo terráqueo, porque no hay asociaciones con sede astronómica. Hice un curso de fotografía astronómica. Me dediqué a construir mi telescopio. Fue una satisfacción tremenda. Un día salir al patio de la asociación, mirar a Saturno y ver Saturno con mi telescopio. Nos quedamos sin el casero, digamos. Y en cuanto se hizo la vacante, necesitaríamos otro. Y yo dije, yo renuncio a mi trabajo y vengo acá. Incluso renuncié a un sueldo mejor. No me importaba nada. Me fui, le regalé la casa a mis hijos y me vino a vivir acá. O sea, tan fanático como eso. Mi papá era capitán de ultramar. Y pasaba muchas noches mirando estrellas. Entonces volvía dos o tres meses y salíamos al parque y él me contaba acerca de las estrellas y de los cielos que se veían en el mar. Y me empecé a enamorar de esas historias. Inclusive hablábamos, contábamos cuentos y demás. Una vez encontré como una región toda media nebulosa, media iluminada. Y llamé a mi viejo enseguida. ¡Papá, papá! ¡Mirá lo que encontré! Le mostré y nos quedamos mirando un rato. Pero era eso, era el misterio. Ni sabía qué era lo que estaba viendo. Yo sencillamente recorría el cielo con el telescopio. Yo en mi casa tenía, me había hecho telescopios con pedazos de vidrio de los anteojos de mi vieja que se los rompían. Los pegaba en un cartón y hacía con eso y con eso veía. Creía que veía las fases de Venus. Así que de ahí vino todo mi interés por venir acá y vine. Había muchos telescopios puestos acá en el jardín. Y vi el cúmulo globular 47 Tucán. No podía creer lo que veía. En la casa de mis papás hay una hamaca que es de mi mamá. Y yo me hamacaba mucho al nivel que mi mamá decía que cuando sentía el grito no me iba a buscar al fondo sino adelante de la casa porque yo iba a pasar volando para el otro lado de la casa. Y uno de los recuerdos más lindos que tengo es ver un eclipse de luna. Total de luna en esa hamaca. Para mí el motor de la astronomía es el aspecto de descubrimiento, el aspecto exploratorio. Y esto es algo que la astronomía tiene en común más con lo que llamamos ciencias naturales que con las ciencias duras. Hay una frase del doctor Cersei que me parece que es muy interesante en este sentido. Usted tiene que estar orgulloso de su trabajo como astrónomo y de explicar las cosas y de resolver ecuaciones y de juntar observaciones. Pero nunca olvide que nunca sabrá si lo que está describiendo es el universo o los circuitos lógicos de su mente. El universo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.